¡Suscríbete! 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 ¡Qué bello! ¿Puedes ver eso? Es muy difícil de ver. Excelente. Ok, damas y caballeros, ladies and gentlemen. Bienvenidos todos a bordo de Cabo Escape. Everybody welcome aboard Cabo Escape. Ya están listos. ¿Están listos? Ok, ahora están listos. Bien, antes de comenzar, permítame darle un poquito de información para todos ustedes. Antes de comenzar, déjame darles un poco de información para todos ustedes. Muy importante, chicas. Los baños, los sanitarios, ubicados en la parte baja de la embarcación. Parte trasera, lado izquierdo. Para las señoritas o las sirenas, que es lo mismo. Lado derecho para los caballeros. Ladies and gentlemen. ¿Estás explicando? Sí. Que, es algo muchísimo. Mira a comida, miren y la familia. La industria y tu pozos. Es una h sociale. Funciona una persona en la vida ya tiene la paz. Existencia, shoes,андos y hartos, las giraos. ¡Y River, Express! Vi con despiertos y tocamos. Be sorplentesodos y дорогas antes de final 2016. Pero eh hasta la vez aquí. ¡Gracias! 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 ...to the right side, the famous Lovers Beach... ...a very romantic place in Cabo San Lucas... ...you can bring your couple here. But if today you don't have a couple, don't worry... We have waiters for a range. $5 each. Ahorita vamos a caballeros, justo en la esquina encontrará el mundialmente famoso arco de Cabo San Lucas, el capitán va a hacer una parada rápida para que todo el mundo tome su fotografía del recuerdo, solamente un favor, si tú estás sentado al lado izquierdo de la embarcación, a mi lado izquierdo, por favor no dejes tus lugares, no es necesario, el capitán va a estar girando la embarcación para que ambos lados puedan tomar su propia fotografía, recuerda por favor, permanece en tu lugar, si no quieres que nadie se mete en tu foto, pues no te metas en la foto, Bienvenido, bienvenido ¡Suscríbete al canal! 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 i let him get what he want he bought me easy to run in the new way come on come on who's next i got the drugs alright alright i'm the hottest in the street know you probably heard of me got a bag and fix my teeth hope you up no it ain't cheap and i paid my mama bills i ain't got the shit alright are you trying already or what what's up with you come on who's next let's go there you go there you go this is black bottom this is dirty shoes but just go i can get them both i don't wanna choose and i'm quick cutting off so don't get comfortable i don't dance now i make money move when i need motivation my one solution is my queen cause she stays strong yeah yeah she is always in my corner right there when i wanna all these other girls are tempting but i'm empty when you're gone and they say do you need me do you think i'm pretty do i make you feel like cheating and i'm like no not really cause oh i think that i found myself a cheerleader she is always right there when i need her oh i think that i found myself a cheerleader she is always right there when i need her she holds like a model she grants my wishes like a genie in a bottle yeah yeah cause i'm a wizard i don't know i don't know i don't know i don't know oh i think that i found myself a cheerleader she is always right there when i need her oh i think that i found myself a cheerleader she is always right there when i need her she is always right there when i need her i don't know 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 she gives me love and affection baby did i mention you're the only girl for me no i don't need a next one mama loves you too she thinks i made the right selection no all that's left to do is just only do but the best time oh i think that i found myself a cheerleader she is always right there when i need her oh i think that i found myself a cheerleader she is always right there when i need her verano el verano es azul no matter where you are en el caribe, en europa porque el verano es azul you know how this david come on she's moving like a rockstar moving as a ponstar dale go you don't stop ya no te pares dale mami mueve loca bésame la boca fuerte como roca verano azul pa ti pa mi baila misoca la mano arriba loca ya quítate la ropa bebamos de mi copa ya mueveme la popa me gusta como tu perreando poca luz faldita y camisú ya no hay tabu you know how this david ya no hay tabu ya no hay tabu ya no hay tabu tu me quitabas el frio por tu curvita me guio dices que eres libre y yo me fio si yo supiera que un hombre te estaba esperando no hubiera tocado lo que estaba tocando lo mio duro y lo tuyo blando dulce como el mango tu que estas hablando si fue culpa tuya tu que estas hablando si fue culpa tuya no me monte la bulla yo no sabia que tu eras suya cuando llego la patrulla señor agente me puso caliente yo no soy culpable ni soy indecente pregunte a la gente ya no hay tabu luego con un beso ya no hay tabu ya no hay tabu lo que suya ya no hay tabu ya no hay tabu Me gusta como tú, peleando o calú, faluta y camisú, ya no hay tabú One, two, three, four She's moving like a rock star, moving as a porn star Dale, go, you don't stop, ya no te pares, dale, mamá, muy loca Besame la boca, fuerte como roca Verano azul pa' ti, pa' mi bala, mi soca La mano arriba loca, ya quítate la ropa Bebamos de mi copa, ya mólame la popa Me gusta como tú, peleando o calú, faluta y camisú, ya no hay tabú Me gusta como tú, peleando o calú, faluta y camisú, ya no hay tabú Woke up in London yesterday, found myself in the city near Piccadilly, don't really know how I got killed I got some pictures on my phone, new names and numbers that I don't know I dressed to places, I gotta be in road day turns to night And I turns to whatever we want, we're young enough to say Oh, this has gotta be a good life, this has gotta be a good life This could really be a good life, a good life I say, oh, this feeling that you can't fight This city is a fire tonight This could really be a good life, a good, good life Oh, yeah Oh, yeah Y yo también me pongo caliente y la veo Ella es tan bonita, por ahí está la solita Por esa sincronita, bailando que te quita Se pone caliente cuando el chiste te veo Y yo también me pongo caliente y la veo Ella es tan bonita, por ahí está la solita Por esa sincronita, bailando que te quita Se pone caliente cuando el chiste te veo Y yo también me pongo caliente cuando el chiste te veo Ahora tú tienes un chiste te veo Suave es el secreto, suave, beso y beso Suave no encuentro suave, un beso suave Suave es lo que anheló, suave un beso tuyo Suave es lo que quiero suave ¡Suscríbete! 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 Bienvenidos de vuelta a la Marina de Cabo San Lucas Ladies and gentlemen, everybody welcome back to the Marina of Cabo San Lucas En este momento, la barra quedó oficialmente cerrada En este momento, la barra es oficialmente closed A toda la gente que nos acompaña en la parte superior, la parte de arriba Tenemos que esperar un poquito hasta que la gente que está abajo salga primero Después le haremos saber en qué momento es momento para decir adiós Ladies and gentlemen, to all the people at the top deck All the people at the top deck, we have to wait a little bit Until people, until people downstairs, get out of the board first And they will let you know when it's time to go Thank you so much one more time Remember our name, Cabo State, the best crew in Cabo San Lucas Vámonos! Which is amazing Which is amazing Which is amazing Which is amazing